Multimedia Michoacán Pues toda mi vida en el PRD fui además de dirigente estatal presidente del consejo de nuestro partido secretario del comité estatal cinco veces secretario del comité ejecutivo nacional he sido un activo y un militante que siempre ha estado parado y sentado en las filas y trincheras de la revolución democrática mi convicción está intacta, ininterrumpida siempre firme con nuestro partido en temporada de bonanza cuando hemos ido gobierno y en temporada de vacas flacas en las buenas y en las malas y eso ha venido a fortalecer mi amor, mi querencia mi respeto al partido de la revolución democrática otros los mueve la ambición y dejan a un lado la convicción muestran la verdadera cara de la falsedad que representó militar en un partido y luego aparecen en otro partido buscando oportunidades buscando candidaturas por creencia e impulso de otros intereses Multimedia Michoacán